Señor Presidente, excelentísimos jefes de Estado y de Gobierno, excelentísimo señor Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas. Señor Presidente, el derecho a la libre determinación y a la independencia es un derecho divino, que no se puede quitar de manera arbitraria. Por este motivo, precisamente, nunca hemos vacilado en nuestro apoyo a la independencia del pueblo del Sahara Occidental. Pedimos a las Naciones Unidas que brinde su asistencia al Secretario General para que reactive las negociaciones sobre la celebración de un referéndum en el Sahara Occidental a fin de determinar la voluntad del pueblo saharauí. Instamos, asimismo, al Reino de Marruecos a que apoye este proceso de tal modo que se lleve una solución duradera a este asunto y se facilite el retorno de Marruecos al lugar que le corresponde en la familia de la Unión Africana. ¡Gracias! ¡Gracias!